Empora y yo grita, dile Queda ahora, su mami dile Duérre en la cama y me dile Yo hice esto, maquí y grita ¿Dónde están las mujeres? Olí elle ta abajo Por lo que hablen de ella Y no quiere saberle compromiso Y que se fuera el tipo que daño le hizo Olí她 ta abajo Por lo que hablen de ella No está pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Y donde ponga música En la juca y botella